Donald Axum da' al-haibði, Allahu Akbar ¡Allahu Akbar, Allahu Akbar! ¡O'lalau e'lauu! Y bienvenidos otra vez al canal con más suscriptores de la DEEP huevos Como están estimados con PINCHES dele y Youtubi Qué elegancia la de Francia Bueno, vayamos al gran nooo Yo eres de a escoger entre un remake de Draw My Life O Preguntas y respuestas Y como Y como ganó preguntas y respuestas Hice este erótico video Disfrutenlo Soy sensual Goddess Games ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! ¿Qué te gusta más de YouTube? Bueno, pues Está difícil la pregunta, pero Me gusta el dinero No, mentira, ni puedo monetizar Pero ya en serio, lo que más me gusta de YouTube Es ver sus opiniones sensuales sobre el video Me gusta saber que a muchas personas le gusta Lo que hago ¿Cuáles son tus comidas favoritas? ¿El estiércol de caballo? Ya que soy un arbolito de mierda Y me sirve como fertilizante ¿Te irías de YouTube? ¿Te irías de YouTube otra vez? No, 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 no Mmm... Bueno, sí... Probablemente no, ya que estoy muuuuy motivado... ¿Tu edad? Lo dije en preguntas y respuestas... ¡Bueno! Tengo los mismos años que un Teletubb... ¿Juegas al Free o al Brawl? Ninguno... ¿De los anteriores? ¿Qué juegos juegas? Bueno, cuando no hago videos, me gusta jugar... ¿Pokémon? ¿Edición Rojo Ano? ¿Espera qué? ¿Pokémon Go? ¿Minecraft? ¿Un like para que suba un directo de Minecraft? Y como no... ¡El sensual Fortnite! ¿Te gusta ver videos en YouTube, ¿vive? ¡Claro! ¿Quién no ve YouTube? ¡Me encanta ver! ¡Mis sensuales videos son tan muuuuuh! ¿Facebook o Facebook Lite? ¿Lite? ¿Para ahorrar almacenamiento? ¿Tu número de celular? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos... ¿Prefieres Segundo? ¿O Calteo? ¿En primer lugar? ¿Qué chucha es Segundo? ¿Y en segundo lugar? Me encanta el erótico... ¡Calteo! ¿Papas fritas? ¿O papas ancochadas? ¿Papas fritas con catsup? ¡Estoy gordo, no voy al gin! ¡Pare covarril! ¿Tu color favorito? ¡Verde crustáceo! ¿Rubaste alguna vez? ¡Sí! ¡Les robé una sonrisa! ¡Awww! ¿Cuánto tiempo te cuesta editar tus videos? ¡Muy buena pregunta, Miguel! Pues no crean que es fácil, amigos... Primero tengo que ir a la habitación de arriba de mi casa... Donde por cierto... Hace un calor insoportable en verano... Después tengo que elegir la música adecuada para los momentos del video... También descargar videos de la Deep Web para ponerlos en el video... Dibujar las expresiones al arbolito de mierda... También me tardo mucho en elegir el tema del video... Y tratar de que no haya ningún ruido externo en el audio... Donde grabo mi erótica voz de crustáceo... Y también me tardo mucho en hacer buenos chistes para el video... Tardo muchas horas en hacerlos... Por eso a veces me tardo mucho en hacer videos... Porque me da un poco de paja... Pero sus sensuales comentarios me ayudan a seguir haciendo estos videos... ¿Se podría decir que soy retrasado? Slayton B dice... Ok, estas son mis preguntas... Hola... 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 ¿A cuántos subs crees que vas a llegar en definitiva? 10.000... ¿Palta o aguacate? Yo crecí diciéndole palta al aguacate... ¿Espera qué? ¿Cómo se te ocurrió tu nombre? Bueno... Un día... Como cualquier otro... Yo quería crearme mi cuenta de PlayStation Network... Y resulta que me quise poner mi nombre real... Pero... No me dejaba por alguna razón... Así que puse un nombre al azar... Lo primero que se me vino a la mente... Un cangrejo... Y el episodio de barco basurero de un show más... Al principio me iba a llamar Crustacio Basurero... Pero PlayStation Network no me dejó... Así que puse... Crustacio Basure... Y me funcionó... Y por eso este canal se llama Crustacio Basure HD... ¿En algún futuro mostrarías tu cara? ¡Claro que sí! Si llegamos a los 10.000 suscriptores... Les juro que muestro mi cara... ¡Promesa de Crustacio! Si tuvieras un sub en frente tuyo... ¿Qué le dirías? Hmm... Qué difícil preguntar... Seguramente le diría... ¡Hola! ¿Cuánto vale tu disfraz de árbol? Lo saqué de la basura... Belén Minecraft... Ha comentado... Digo... ¡Pregunta! ¡Oh no! ¿Qué harías si llegarías a... Un millón de subs? Me corto las hojas... Y paso mi pack... ¿Me saludas? Ok, te saludo... ¡Hola! ¿Tú crees que vas a llegar al millón? Pues la verdad no creo... Aunque todo puede pasar... ¡Fresita la propra pregunta! ¿Por qué quisiste ser youtuber? Quería saber cómo se sentía ser youtuber... Y se siente muy... ¡Excitante! ¿Te gustaría seguir con tu contenido? ¡Pues claro! ¿Quieres ser mi amigo? ¡No! Bueno... ¡Sí! Si se cae el jabón... Se limpia el piso... O se ensucia el jabón... ¡Ambas al mismo tiempo! Y bueno... Hasta acá el video de la semana... No olviden compartir esta obra maestra... Activar la campanita con forma de tete... Comentar... Dar tu sensual like... Y suscribirte si te gusta mi contenido... ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!